Lo que hicimos hoy es contar en síntesis cómo ha sido la evolución del año en relación a los ingresos. Tenemos dos tipos de ingresos, de haberes para el personal y de gastos de funcionamiento. En cuanto a haberes, hemos percibido los ingresos con total normalidad, tenemos pagos hasta el mes de octubre inclusivo, y quedarían pendientes los próximos meses del año que en principio llegarían con normalidad y veríamos si hay medio guinaldo que queda, si llegaría o no, de acuerdo a lo que digan las nuevas autoridades. En relación a los gastos de funcionamiento, comentábamos que, si recuerdan desde las primeras reuniones que teníamos grandes atrasos, hoy en día estamos con un mes de atraso y lo que va de noviembre, así que prácticamente se ha corregido mucho ese desfasaje de tiempo, y tendríamos el anuncio de que habría un refuerzo presupuestario de un mes más de gastos de funcionamiento. Eso va a depender también seguramente de las nuevas autoridades y las decisiones que tomen con la reforma fiscal que está planteando el nuevo presidente. Obviamente existe esta incertidumbre porque estamos ya a pocos días de la asunción del nuevo presidente. ¿Cómo creen que se puede manejar el sector educativo fundamentalmente? ¿Qué es lo que nos importa? Bueno, una primera preocupación que se nos plantea es si el país va a tener una ley de presupuesto para el próximo año. El presidente dijo que el presupuesto elevado a la Cámara de Diputados no reflejaba fielmente la realidad que se planteaba, de acuerdo a los datos que más o menos ponía, como un dólar al año que viene de 600 pesos, un crecimiento del 2,5 del PBI, 0,9% de déficit, o sea, lo veía como algo que no estaba ajustado. Eso nos preocupa porque en sus palabras indicaría que no está de acuerdo con ese presupuesto. Si no hubiera una ley de presupuesto, lo que nos habilita a la administración es reconducir el presupuesto del año anterior y seguramente contaremos con el mismo presupuesto de este año y pondría en consideración del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Educación, un cierto conjunto, un gran número de programas especiales que vienen asignados a distintos tipos de trabajos que lleva adelante desde las distintas secretarías, la universidad y las facultades. ¿Esto implicaría que, por ejemplo, facultades debieran redefinir prioridades o primeros pasos en caso de no haber una ley de presupuesto aprobada? Bueno, en primer lugar, es muy buena la pregunta, lo estuvimos charlando recientemente en el seno del Consejo, lo que si nosotros tuviéramos en primer lugar un presupuesto reconducido, tendríamos que basarnos en ese presupuesto reconducido, podemos rediscutir las partidas, los incisos a los cuales iría asignado. Y la verdad que ese sería como el comienzo del año. Seguramente, en la medida que se defina también la política educativa nacional, veríamos cómo iríamos desarrollándonos con el resto de las partidas. Gracias. 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 Gracias.